Música Celebramos hoy 8 de septiembre el gozo del nacimiento de María. Una fiesta como la de la Natividad de la Santísima Virgen, expresa muy bien dos conceptos, el de la plenitud de los tiempos y el del alivio beneficioso aportado por el nacimiento de María. Todo en el Antiguo Testamento converge hacia el Nuevo Testamento, hacia el tiempo de la Encarnación. En ese momento de plenitud se inserta María. La Natividad de nuestra Madre, comenta San Andrés de Creta, representa el tránsito de un régimen al otro, porque se convierte en realidad lo que era más que un símbolo, una figura, sustituyendo lo antiguo por lo nuevo. Quizás logremos entender mejor lo que representa el nacimiento de la Virgen para la humanidad si se tiene en cuenta la condición de un encarcelado. Los días del encarcelado son largos e interminables. Cuenta los minutos de la última noche que transcurre en la cárcel. Después, finalmente, las puertas se abren. Ha llegado la hora tan esperada de la libertad. Esos minutos interminables, contados uno a uno, nos recuerdan las páginas evangélicas de la genealogía de Jesús. Unos nombres se suceden a otros con monotonía. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, Yesé engendró a David, el rey, David engendró a Salomón. Hasta que suena, finalmente, la hora querida por Dios. Es la plenitud de los tiempos, el inicio de la luz, la aurora de la salvación. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. El tema de la luz recurre constantemente en la fiesta de la natividad de la Santísima Virgen María. Por su vida gloriosa, todo el orbe quedó iluminado. Cuando nació la Santísima Virgen, el mundo se iluminó. De ti nació el sol de la justicia. Y junto al tema de la luz, obviamente el tema de la alegría. Que toda la creación rebose de contento y contribuya a su modo a la alegría propia de este día. Madre, desde lo más íntimo de nuestro corazón, te pedimos que nazcas espiritualmente en nuestras almas, para que cautivados por tu dulzura, vivamos siempre unidos a tu dulce corazón.